Hola hermanos de Querétaro, mi esposo y yo somos de Cuernavaca de la ciudad, somos vecinos, somos paisanos. Yo soy aspirante al diaconado y estamos aquí en Colombia para prepararnos más. Ha sido fabuloso, ha sido tremendo, hemos despertado maravillas y hemos dádole gran importancia al diaconado. Por eso mismo les invitamos de corazón a que todos de la comunidad de Querétaro se animen a participar en esta invitación que desde el Concilio Vaticano II lo ha abierto el diaconado permanente. Casados, mayores de 35 años hasta 60, si son casados muy bien, si son viudos bienvenidos, si son célibes igualmente, están invitados. Ojalá tengan esta experiencia que les va a sellar para siempre, para toda su vida, de algo fabuloso que Dios nos está permitiendo. Yo soy esposa de él y bueno, estoy apoyándolo en este llamado que el Señor ha hecho que es muy hermoso y que aquí estamos viviendo el diplomado maravillosamente. Esposas apoyen a sus esposos a que se consagren al Señor y es un camino maravilloso que nos lleva a la paz. Entonces, tenemos 33 años de casados y Dios nos ha bendecido con tres hermosos hijos. Entonces no hay obstáculo en el cual nosotros nos podamos detener para seguir el camino de Dios y sobre todo seguir construyendo el gran reino de Dios en esa paz, en esa alegría en Cristo Jesús. Dios les bendice. Dios les bendice. Gloria a Dios.